El pueblo venezolano con valentía y dignidad continúa validando los partidos de la Unidad Democrática con el fin de materializar un cambio a través del derecho que tiene el ciudadano a votar. La semana pasada quería hacerlo, pero bueno, por X motivo no pude hacerlo para apoyar a Voluntad Popular y dije no, no, antes de que se me pase, tengo que apoyar a este partido porque tiene años y está haciendo algo por el país. No puedo dejar de hacer algo porque me siento mal, me sentiría mal quedarme de brazos cruzados. Entonces nosotros tenemos que luchar por estos niños para que tengan futuro, porque nosotros estamos haciendo todo lo legal, democráticamente y ellos nos ponen obstáculos. ¿Y qué es lo que se requiere? Que un cambio en el país, que haya producción nacional, que venga otro cambio de gobierno que de verdad facilite que estos niños en el futuro tengan todo lo que ellos necesiten. No importa que fuera verde, morado o azul el que estuviera, pero que tú consiguieras eso, que tú fueras a la esquina sin hacer una megacola a comprar tu pan, a comprar la leche, a comprar lo que tú quisieras y no estuvieras que limitado que tienes que comer lo que te den. En la tercera semana de validación, los militantes de Primero Justicia denunciaron que el CME de manera arbitraria redujo el número de máquinas, lo que retrasa el proceso. Ya basta de ponerle trabas a los ciudadanos. Esta gente que está aquí sentada esperando son ciudadanos venezolanos que tienen derechos. Ustedes se los están prohibiendo con este tipo de acciones. ¿Por qué si está la segunda máquina acá y en todas partes, por qué no la ponen? Este es un abuso contra los venezolanos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y yo quisiera saber con qué dignidad ellos el día de mañana le van a explicar esto a sus nietos, a sus hijos, esto que nos están haciendo a nosotros los venezolanos. Nosotros no estamos aquí por querer, sino porque cambie el país, lo que estamos sucediendo, lo que estamos viviendo, la carestía. Los partidos de la unidad aseguraron que superarán juntos todas las trabas que imponen desde Miraflores para así lograr la realización de elecciones y conseguir el cambio anhelado para el país.